Es culpa de la pobreza Que en su rostro se mire tanta tristeza Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa En el barrio cada quien a su santo le reza Aquí hay drogas y balas, no hay lujos ni cosas caras Nos mantenemos unidos en las buenas y en las malas Maldita vida es un lío y más por un callejón frío Como un guerrero defiendo que no toquen lo mío A un amigo se lo llevo en la muerte por causa del vicio Ella llega y no te avisa, siempre se encuentra en servicio A mí nada me cuentas, la calle es mi oficio Allá afuera conocen mi apellido desde el inicio Uno, dos, tres, cuatro casquillos, bienvenido al peligro Aquí te quitan la vida sencillo En tu cara mis nudillos, te pego fuerte como un martillo De todo desconfío, el traicionero trae cuchillo Así que no, camino solo, siempre voy acompañado No me mareo, no soy dejado Le recomiendo que tenga cuidado Porque hoy, las sirenas no cantan por el barrio Tatuados y pelones en las canchas como diario Nadie escoge la cuna donde nace Niños con hambre, descalzos en la calle Aquí se respeta lo que con trabajo se hace Y si me retas es probable que tú falles Las drogas, el dinero y las muertes Es culpa de la pobreza Que en su rostro se mire tanta tristeza Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa En el barrio cada quien a su santo le reza Es culpa de la pobreza Que en su rostro se mire tanta tristeza Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa En el barrio cada quien a su santo le reza En el nombre del padre, del hijo y de mi santa fe, amén Dedicado para todos los barrios Bogotá, Colombia y México La loquera y el azteca la produce KCG Los de Alzada Ajá En la Santa Fe, clan Chau, chau, chau Lenjas en la calle, colombia, fingerprint La verdad es que ian Is que la muerte no perdona Hombre ahora Lara desde la calle Sobre la pobreza El el ajo